Si me besas La maquia de tus besos me tiene como un loco Me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos son de tu sopesor Es lo que más adoro de muchas veces La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un loco Me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos son de tu sopesor Es lo que más adoro de muchas veces La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer La maquia de tus besos me tiene como un tonto que ya no sé qué hacer Música Música Yo quiero besar tu boca, lo anhelo como el que andocan Deseo abrir tu alba, entrar en tu manantía y degrada Tan suave que son tus labios, como plumas de un canario Como la espuma que bruta, lo santo y el aire que no toca Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, tú muras de mi alma, te amo de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, tú muras de mi alma, te amo de mi vida Música Quiero tenerte a mi lado, de quien estoy enamorado Caballé tu pelo, sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si entrar contigo es posible, lo haré hasta lo inasticible Quiero que seas mi día, que llegue a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, tú muras de mi alma, te amo de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado, tú muras de mi alma, te amo de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Viva mis noches recorriéndome, gran amor y yo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más, ya no compóscame, que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños en sueño si no lo esté real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y traje en el momento como un loco viajar, en el segundo minuto lloras de amar Y justo hasta tardarte y no dejarte más Merece el beso y la mañana despertándome, susurrando al oído está lista el café Viva mis noches recorriéndome, gran amor y yo mujer Merece el agua que ando grande despertarme sin Y deslizos de luna recorriéndome, a la hora de enamorarme con mi primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más, ya no compóscame, que me devuelvan algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad, que los sueños son sueños si no lo esté real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar, en el segundo minuto lloras de amar Y jugando a perderte y no dejarte más No No Oye Oye Que 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 Mueva la surla Con mucho cariño Oye tú Camínalo De la amor Sí Hesingido de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome En el quiso de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome Eres la mata que tanto busqué Voy a volver En el quiso de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Enamorándome En el quiso de luna recorriéndome La que lleve mi noche recorriéndome Eres la mata que tanto busqué No, no, no No, no, no Oye Cachisco Dice En el quiso de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo nuestro y real En el quiso de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y la mujer Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Por primera vez En el quiso de luna recorriéndome Y yo mujer Y yo mujer Y yo mujer Llevo una hora en el bar y no llegaste a la ciudad ¿Será que se te olvidó? ¿Acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Tente que viene y que va y yo estoy solo en la vida Me corro en media ciudad, tengo en la colíada No quiero pensar en ti ni descargargarita Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabezadura Mi mejor cero en amor y media cama va sin tía De vuelta la tristeza de otro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llego, no veo señales de vida Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada Mi mejor cero en amor y media cama va sin tía De vuelta la tristeza de otro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será De vuelta la tristeza de otro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Que va De vuelta la tristeza de otro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Vacía, vacía De vuelta la tristeza de otro fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Que va, que va De vuelta la tristeza de otro fantasía herida Mi rincón se ve en amor y media cama vacía ¡Esta Chesky! Mi pelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabezadura De vuelta la tristeza, lo brota casi herida Gente que viene y que va, y yo estoy solo en la vida, mi vida De vuelta la tristeza, lo brota casi herida Y yo que creí que el amor rompaba, solo me queda sabor a nada ¡Esta Chesky! ¡Otra vez! Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo querido Se tiene amor a la esperanza cuando se quiere con el alma Al foro vivo que Dios me puso allí Se tiene amor a la esperanza cuando se quiere con el alma Música 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 el fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fuegoso durante un minuto, mi mente lloraba con ausencia, no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo, siempre que me ha mirado los ojos, he cogido por mano y aún me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo, sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el soy así, la vida es así, no la he inventado yo, ella me miraba a los ojos y yo, besando la vida es así, no la he inventado yo, la vida es así, no la he inventado yo, si tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo, ya lo ves lo sé, no la he inventado yo, yo no lo Say la vida es así, no la he inventado yo, yo no te loío lo sé lo sé, Que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando Con mi corazón hay mi vida La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Chillo, chillo! ¡Chillo! No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sexual. ¿Será que tienes un poder o grupo? ¿Será que me has gustado? Yo qué sé. No sientes que te huyó, y sabes que se cambió, lo único que quiero desde el día del hotel, quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida. Todo el mundo con la mano arriba, cantando, y arriba, cantando. ¡Eso! Quiero bañarme de ti, quiero poterte por vida, todo el mundo con la mano arriba, Perú, y arriba, cantando, cantando. ¡Eso! ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora, yo era un pico frío, y ahora ya no sé lo que pensar. ¡Eso! 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 Vuelvo verte en tu vida ¡Eso! ¡Voro en loco enamorado! Cuando me cae en tu vientre que te pide y sigo amando Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beber de tu vida Me descapa y es que mi cuerpo siento algo vibrar Cuando se canta y yo te juego, me debo, me ha vuelto a pasar Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beber de tu vida Yo que en un tiempo frío ya no tengo que pensar ¿Qué te parece Perú? Ahora soy todo verano Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beber de tu vida Se acabó Estar contigo Señor Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Señor Si no te tengo Si no te tengo Yo no vivo Estar contigo Señor Estar contigo Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Aquí yo me deleito Aquí yo me deleito Mi espíritu está venida por tu amor Mi espíritu está velando por tu amor Mi espíritu está velando por tu amor Si no te tengo Yo no vivo Prefiero Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Prefiero Prefiero estar contigo Amarte Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Prefiero estar contigo Amarte Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Aleluya Aleluya Exaltado Eres Jesús Aleluya Aleluya Y deseo Eres tú Porque levantamos todas nuestras manos Todos, todos y decís Aleluya 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 Exaltado eres Jesús Exaltado eres Jesús Cantamos Aleluya 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 Mi deseo eres tú Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Yo no vivo Prefiero Prefiero estar contigo Amarte 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 Vamos decirse Si no te tengo Yo no vivo Te elegimos a ti Prefiero estar contigo Solo contigo Amarte es mi destino Que elegimos a ti Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Escúchanos Señor Amarte es mi destino Si no te tengo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Señor escúchanos en esta tarde Me enamoré De ti Me ilusioné Muy raro Estas cosas siempre pasan Cuando rozé tus labios Primera vez Primera vez Desde mi vida Por completo Digo aprendí Amar y mucho más Demasiado Demasiado amor Cuando me viviste Amame No me olvidaré Llega más De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amo Volverás Pero volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes de otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? ¿Por qué discutir? ¿Por qué te amo? Y sin fío Perdóname Todo en la vida pasa Así no cometí un error Pero no es humano Y se equivoca Perdóname Eres mi realidad Fue demasiado Demasiado amor Cuando me dijiste Amame Y no me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amo Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes de otra mitad ¿Por qué pelear? Y por qué discutir Tonta Te amo Y sin fío Perdóname No me olvidaré Y es que no puedo, fueron tantas cosas, contigo aprendí a querer, es que por ti aprendí a luchar, no te olvidaré, el ritmo solo a ti te cantaré. Y no es raro que discutamos, y es normal, por eso me cuesta vivir, sin ti siento que tienes mi otra vida, no volveré a creer. Y no es raro que discutimos, y es normal, por eso me cuesta vivir, sin ti siento que tienes mi otra vida, no volveré a creer, sin ti siento que tienes mi otra vida, no volveré a creer. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu bastón al caminar, al despertarme tu abrigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera ser tu bastón al caminar. Y es que la vida se me pasa con una sonrisa, con cada beso tu mirada siempre me acaricia, es el olor tan luce de tu piel que me hipnotiza. Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician, como aquel niño que transmite con su mente limpia. Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz, como explicar lo que yo siento junto a ti. Contigo quiero compartir mi vida, contigo quiero compartir mi vida, me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu bastón al caminar, quisiera ser tu bastón al caminar, al despertarme tu abrigo. Sonríe que acompañar con mi vida, sinucrých, en tu pasaje wheel Powés que muestran el camino, eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido. Eres el falo que ilumina a mi hará, eres el cielo que me da la claridad, eres la luna que va bailando al compás, que la gente ya siempre deja jugar. Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Es imposible describir lo que yo siento junto a ti por compartir mi vida. Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Así que os voy a pedir que os cojáis de los hombros del que tengáis al lado, que no se quede nadie solo, por favor. La gente de atrás también, todo el mundo se coge de los hombros del que tengáis al lado. Aunque no os conozcáis, no pasa nada. ¿Estáis todos cogidos en la primera fila? ¿No estáis cogidos? Es importante, Rototome, ¿estáis todos cogidos? ¿Sí o no? Vamos a cerrar los ojos y cantar todos juntos, sintiendo la unidad, el poder. ¿Cómo es? Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Quisiera ser tu razón al caminar, me alegra conmigo. Abrimos los ojos, saltamos y cantamos. ¡No saltemos! Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Quisiera ser tu razón al caminar, me alegra conmigo. Me gusta ver que esta vida pasa, me gusta verla conmigo. Quisiera ser tu razón al caminar, me alegra conmigo. Me alegra conmigo, me alegra conmigo. Me alegra conmigo, me alegra conmigo. Me alegra conmigo, me alegra conmigo. Quisiera ser tu razón al caminar, me alegra conmigo. Al despertarme, me alegra conmigo. Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Me gusta verla contigo Elviralata.com Esta tarde me lo piste y tengo que decirte Que tu alrededor a mi me salve de mis brazos Sus ojos me bañaron viviendo mis caricias Tu encuentro con la boca que me diera vida Y no siento que lindo creando el estilo Tu faltado de nuestra inconsciencia Y cuando tu gozo durante un minuto Mientras lloraba con ausencia Yo lo volvería a ser más Yo lo volvería a ser más Yo lo volvería a tu lado a tu lado Y mis ojos decían marcado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Elviralata.com 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 La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo en ti La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comid el fruto prohibido por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías de amor, pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, vanilea La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, mala queña, estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy La vida es así, no la he inventado yo A ver, el viralata punto com Déjame tocar A la puerta de tu corazón Tú, tú, quién es Eres tan bonita Pero mentirosa La luna Y esos pasados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba en tus ojos Como el sol al diente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Hoy tú Hoy ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentir tu latido en mi piel Hoy tú Ven 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 Quiere Ven 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 Conquítame Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Aire Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye que bueno es Y aquí yo Te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba tus ojos Como ese nadiente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo entero Que te llaman Llevantando todo vapor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven, quiereme Conquita flores Y sus alatinos Ven, quiereme Con la familia torosa Vamos a ir gozando Me necesito mi amor No, no, no Y no, no, no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Me necesito mi amor Me necesito mi amor No hay supo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quieres Ser tan bonita Mentirosa Mentirosa Ven, callas a los ojos Siempre con mentiras Mentirosa Mentirosa No hay supo de estar a tu lado Me necesito Y así vivir enamorado Me necesito mi amor No te digo yo quiero estar Me necesito Y no poderme escapar Me necesito mi amor Y me vive como un niño Me necesito Tu cariño es así Me necesito mi amor Con ansias loca Se te besan Y no te saques Que provoca Mita Pero mentirosa En callas a los ojos Tienes tu mentiras Tu mentiras Mentirosa Ven, por favor Quiereme Te quiero Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor A qué Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste en pie Tú con él No me sorprendí Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerme ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver atrás Y te quería Cada día Más y más Hoy es así Mujer 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 Ya me han contado Que estás linda Mucho más Mujer 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 Celos tan intensos Que sentí Por ti Estaba Loco Casi Loco Por aquel Amor Que al poco Tiempo Para siempre Lo perdí Soy Soy Biti Ruiz Mujer 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 Aún recuerdo El romance Que viviste Conmigo Mujer Mujer Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Mujer Todo fue un juego Que tuviste Conmigo Mujer Pero en ese juego Yo me enamoré Mujer Yo no me di cuenta Escucha mujer Mujer Para que la juré Mamita Desperte Mujer 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 Ya no recuerdas ni locuras ni el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacer de ver Que tú podías si tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros están Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romperte que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Mayro, te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros bajan Tú Oye, mira, mamachita Oye, lo perdiste, tú ve Tú con él Oye, sí, mamita, mamita ¿Qué viste? Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como eres Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre vivías Cada día Quisiera verte Vente en ventana El dedo mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Alguien no llorar Ni muerir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentira Vivo en un mundo de mentira Su habitante está la sola Alguien no pensar Pero estima que donde quiere estar presente Ha le podido superar Quisiera cantar el tiempo Que se me acabó y no diga Me arrepiento Lo siento Quisiera que viva un libro Para que no se olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Despertar el dedo mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Para no llorar Ni muerir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentira Y brillando esta besoina Alguien no pensar Pero estima que donde quiere estar presente Ha le podido superar Canta mi queza Que siempre deja Ese sabor amargo Mi conciencia Vivo y sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Conciencia Conciencia Para mi Tu despedida Vivo en un mundo de mentira Supló por tu Conciencia Y agredía Conciencia Conciencia Alguien no pensar El dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Para no llorar Para no llorar Ni muerir por tu recuerdo Vivo en un mundo de mentira Habitando esta besoina Para no llorar Pero estima que donde quiere estar presente Oria Django 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 Uriachangku 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 ¡Suscríbete al canal!